que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima combate complementario donde estará en juego el título latino o mb categoría super welter y a 10 asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 69 kilos 700 6 9 700 con un récord de 19 peleas 14 ganadas 3 perdidas 2 empatadas 8 de ella ganadas por noca noca oriundo de anatu ya provincia de santiago del estero y radicado en san francisco córdoba y radicado en san francisco córdoba Acevedo y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 69 kilos 700 6 9 700 con un récord de 17 peleas ganadas 3 de ellas por noca oriundo de esta tierra de san fernando del valle provincia de catamarca el actual campeón quien expone por primera vez su título latino o mb de los super welter y actual campeón fedebol amb welter número 14 del ranking mundial y número 5 del ranking argentino gabriel corso primer round tiene a su hermano elvis en el pecho tatuado el boxeador corso ya dijo marcelo durante la transmisión que el gimnasio el boxeador en honor a elvis que fuera boxeador y falleciera en un accidente de tránsito y a diferencia de corso que tiene a su familia alrededor que entrena en el gimnasio familiar y tiene a toda su gente cerca Acevedo todo lo contrario es un trotamundo nació en Añatuya Santiago del Estero representa San Francisco Córdoba donde vivió mucho tiempo y para las últimas peleas entrenó en Ramos Mejía en la provincia de Buenos Aires junto a Juan el Mono en el gimnasio Colombo Box comenzó a boxear super vuelta en la categoría en juego latino o mb pantalón bordeaux botas blancas para el catamarqueño buen boleado Gabriel Corso el terrible enfrente Acevedo bien José Hugo buen combate el chinito hay notables ventajas físicas en favor de Corso más afiatado a la división de los 69 800 recordamos que en abril del 19 Acevedo se consagró campeón argentino y sudamericano ligero 61 kilos 2.35 muy bueno 8 kilos arriba pelea de la categoría que lo viera campeón el chinito por ahora él conexa la pelea desprolija metió abajo este muy abajo el chinito que buena mano es el menos explosivo de los Corso Gabriel trata de boxear ordenado es veloz ataca oportunamente como en este momento cuando le dejó el resquicio al chinito excelente es más aplomado que el Pacman domina el combate paso atrás viene el amago 1,2,3 golpes 4 con su equipo de Corso reclama un cabezazo claro la cabeza dice muy bien el árbitro excelente Guajardo round 1 de 10 somos boxeo de primera que hay tarjeta de la gente ajá no lo encuentra Cebedo Martín con un Corso que extiende bien el jab buena guardia mueve bien las externidades inferiores y boxea al ritmo que propone a Cebedo que perdió las tres que perdió por knockout y todas seguidas llegó invicto a su tercera defensa del titulo argentino que perdió ante Nicolás de León tenía que plataste de Martín en caseros y luego encajó otras dos derrotas por fuera de combate largo patatino abajo quema Corso estuvo a punto de colgar los guantes a Cebedo pero recurrió a un psicólogo deportivo que está tratando de salir de nuevo guante derecho que llega arriba ahora el izquierdo por parte de Corso Acerrado Acevedo que pelea con el ojo derecho algo hullido, marcado y izquierda de Corso uno, dos, de Acevedo se planta el chino se va a la primera vuelta ahí está el código QR para participar mete a la izquierda arriba a Corso Segundo round Continúa en Alicante España el campeonato mundial juvenil amateur comenzó con la participación de Santiago Leiva en 75 kilos que enfrentará a Deepak de la India un buen cross y en 54 kilogramos milagros Quintin Quinte en octavo de final ante la china Yu Chen Yu a boxear Corso con el pantalón granate con vivos nacionales albicelestes con las botas blancas hablamos de Gabriel el Terrible otro es el choque de cabeza que el juez percibe y reclama muy bueno del chinito Acevedo muy bueno la semana pasada Martín hablábamos de los Chaves como una familia dedicada enteramente al boxeo los Godoy en Neuquén pero los Corso están en esa parejo el gimnasio está en la casa de de papá Daniel los boxeadores son Pablo Gabriel y hasta la mamá de los chicos Liliana es juez nacional de boxeo se va a recibir ahora en un par de semanas cross derecho cross izquierdo esa familia que se graban a fuego excelente con una provincia detrás genial como Catamarca round 2 de 10 domina el combate se cruza la derecha y la izquierda a fondo de uno y otro trabaja arriba el chinito claro Acevedo está buscando el cuerpo a cuerpo por momentos lo hace bien pero Corso también se defiende correctamente no permite golpes plenos del Pugil santiagueño todavía no hubo una mano ganadora se levanta la gente porque Corso avanza se mete la derecha ahora si a ver si encuentra momento de quiebre el combate vuelta 2 boxeador vivo Corso siempre encuentra el resquicio para sacar ventaja excelente Aperton aún en el terreno del rival recién metió una linda derecha en el cuerpo a cuerpo gancho de izquierda el código corre para participar gancho de derecha con la producción de torneos con el trabajo de Fares y de Mauro lo domina la dirección de Cristian la pelea que avanza que tiene la participación bastante fluida del chinito este que está tirando que vuelca a la derecha está en pelea Acevedo pero físicamente le cuesta el combate empieza a pesar los 8 o 9 kilos que regala arriba del ring ah se ve guajardo pide calma y yo pido pausa tercer round buen arrigo porque el mendocino va a enfrentar al invicto local el pavel ruso de 11-0 con 5 knockouts y gran pasado amateur dura para el turco pero confiamos que pueda traer la victoria a boxear arranca el capítulo 3 buen bollado uno de los 3 fondos de la noche un rato seguimos buen combate con la presencia de Tobias Jeremías Reyes y Orlando Pino dos noqueadores eh con presagio de muñeco a la luna también en esta no tanto veremos si llega muy bueno este no es el corjo de mano más picante un buen acierto de Acevedo recién si porque se mantiene concentrado en pelea enfocado tratando de superar la desventaja física parejo haciendo equilibrado en la mayor parte del asalto que buena mano de los asaltos disputados hasta ahora esta pelea y esta llegando el castigo de Acevedo al cuerpo eh metio dos manos al torso al fisico de corso que no pudo evitar excelente genial uno dos tres golpes de el chino lo movió a corso recién está creciendo el chinito claro se tomó un respiro corso en la pelea aprovechó para meter un par de golpes sobre todo una izquierda al cuarto que marcaba Martín a Acevedo se tomó el respiro y creo que Acevedo lo empujó al respiro también lo fue quebrando buena guardia vuelve a pelea corso quedo un minuto veremos que pasa la gente lo empuja porque sabe que no la esta pasando bien buen trabajo que no es el mejor momento de combate para Corso excelente está recibiendo mucho está como distraído está como fuera de combate lo aprovecha el chinito va va a Acevedo va viejo piso de rim va a Acevedo va lo mueve a corso contra la soga lo mete a la izquierda arriba y ahora a la derecha y ahora a la izquierda crece el chino está en la ruleta rusa la pelea 30 para el final no la esta pasando bien Corso mira el rincón impotente no supo como frenar ese embiste de Acevedo que va creciendo en el match anda como extraviado el boxeador local se la empezara a jugar porque la pasa mal el chino dice presente lo esquiva lo hace fallar a Corso lo lleva contra la soga lo castiga la gente trata de empujarlo al local porque la pasa mal cuarto round cuarto round a boxear llegó la popu un buen pro bueno cuarta vuelta buen boleado pantalón bordeaux para Corso pantalón negro y rojo para Acevedo bueno muchachos es hora de parar el combate ahí esta el descanso esta bien vamos a ver si el minuto de descanso le ayuda a Corso a recuperar terreno presencia física muy bueno plan de pelea muy bueno porque el round 3 fue muy bravo para el terrible cuarta pelea en 2022 para Acevedo que antes de su última presentación la cual ganó por puntos en 6 a Ezequiel Albarenga logró un muy buen empate frente a Nicolás el elegante andino en Villa de Magro que buena mano mentalmente creció Acevedo decreció Corso cross de derecha está ganadora Acevedo le costó acomodarse al ritmo intento por Corso pero tercer asalto podría marcar una bisagra en el combate está castigando abajo está castigando al pecho está encontrando tiempo y distancia a Acevedo la gente se levanta en Catamarca Guajardo le pide que pare lo vamos lo vamos que se gane muy bien no se puede debería agarrar el micrófono el anunciador una cosa es el aliento y otra cosa es el ruido del voz si apertura mucho bueno no hace mucho caso cuarto capítulo buena guardia la brava Corso encuentra el calor popular mete la izquierda cortita se planta el chino que está en pelea se levanta el rincón del chino excelente aperta no, 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 no Juan Escobar en el rincón de Acevedo la encho de derecha lindo ascendente de mano derecha de Acevedo hace rato que Corso no mete la mano ganadora Acevedo encuentra en las combinaciones y en la distribución del castigo tanto arriba como abajo las armas fundamentales para este buen momento que está atravesando el round 3 lo sacó de combate a Corso y fíjate como mira a la esquina mira buscando una guía 20 para el cierre muy bien hay preocupación en Catamarca se levanta a fondo mete la derecha ahora Corso responde el chino otra derecha de Corso lo llama a pelear el chino guerrero, guerrero, guerrero lo quiere meter en la trampera le metió la izquierda le metió la derecha en el calor de la noche de Catamarca el que la prende fuego es el chino quinto round la pelea continúa perazo comenzó y está buena buena la pelea es pareja tiene alternativas cambiantes y en la evaluación de la noche empieza a analizarse el factor anímico de Corso si mentalmente está capacitado para pasarla mal en el 3 y el 4 recuperarse el del pantalón bordó y botas blancas es Corso hay un golpe con el cual Acevedo también está llegando y hay que seguir atentamente el uppercut de derecha no lo puede venir Corso vamos a ver cómo puede ajustar su hermano Joel el técnico esta situación de combate chocaron cabellas pareció un vestirlo corso que ya está cejando si vestía Corso pero bajó la testa salida creo que fue un choque no hubo consecuencias disculpas es casual le dice el árbitro ahí mete el upper de mano derecha como recién señalaba González Acevedo que está encontrando en ese golpe un movimiento para pararlo a Corso genial para frenarlo para no dejarlo crecer boxísticamente se está firmando algo más Corso en los envíos en la vuelta 5 trata de volver a ser el que fue en el arranque buen hacemos de mano derecha ahora de Acevedo capítulo 5 capítulo 5 pelearon otro gancho abajo de Acevedo lo va quebrando lo va frenando todo lo que venimos exponiendo respecto al desarrollo de la pelea y como la dio vuelta Acevedo lo vuelve a evidenciar en este asalto distribución de castigo una guardia una guardia una guardia un Corso que quiere volver no quiere dejar que se le vaya el tren a prenderse con la tarjeta de la gente ahí tenés como para posar el celular excelente upper cap y buscar participar el chinito va ancho izquierda el chinito crece y va ancho de derecha y castiga todo abajo el chino todo abajo lo domina del cuello para abajo el chino las mete a todas la domina Corso no ha tenido esta clase de oponente creo que nunca en sus 17 peleas hasta ahora se está viendo un buen combate y lo está sintiendo un buen round subir la vara lo está sintiendo lo está exponiendo Acevedo a Corso izquierda abierta levanta la gente con esa maniobra Corso el chino muestra los dientes se cierra el capítulo 5 es más postular postular digo que los aciertos en el final de la vuelta sexto round sexto round comenzó vamos abajo se estiró el rincón de un buen pro en el descanso buena apertad sin una señal buen bolleado vuelta vuelta 6 el terrible Gabriel Corso buen combate con José Hugo Acevedo ha pasado al frente en la tarjeta de boxeo de primera Acevedo también en la de la gente mirá coincidiendo ajá fueron rounds claros fueron rounds claros no es como para decir bueno pudo haber ido para un lado para el otro hasta ahora la pelea es clara para observar y puntuar y el público la observa clara también el paso al frente del boxeador visitante acostumbrado a las peleas bravas de visitantes vuelven a chocar cabeza a ver 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 está buena mano revisa a Guajardo a ver si hay cortes no los hay por suerte no, acá hay porque usted levantó la cabeza adelante tiene que la cabeza atrás de lo bueno se ve respecto a las peleas que le vimos perder ha cambiado radicalmente no le importa el lastre que lleva en su físico de casi 8 kilos por encima de la categoría que lo vio brillar y evidentemente el trabajo del psicólogo ha hecho efecto sea como fuere el resultado de esta noche metió una linda izquierda en crocs recién corso también lo ha fortalecido el cambio de categoría se siente fuerte venimos en el andar de la pelea se aguanta físicamente porque recordemos que una de las tres derrotas por knockout de acevedo fue ante miguel ángel correa buena guardia un boxeador de récord negativo que llegaba como siempre como probador y dio el gran batacazo después también lo noqueo mauro corbalán y ahí encajó esas tres derrotas por knockout excelente que le hicieron replantear las cosas cincuenta para el final del sexto el peor round de la noche para corso y acevedo no 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 embarañado con gestos de cansancio de uno y otro lado a fondo la derecha de acevedo el chino volvió a meter una derecha abrazó corso porque pareció sentirla el round desprolijo martín lo está ganando para mí la actitud de acevedo y este cierre y acevedo va a buscar faltan 20 segundos el árbitro de acevedo los dos van con la cabeza en punto podemos fijarse por todo vamos todo el peso acá no hay inocentes ah excelente derecha y zurda quiere corso avanzar volver a chocar cabezas se acerca poco séptimo round más las luces de la televisión potencia todo eso y hay que empezar a pensar y a regular esta pelea puede definirse por detalles a boxear arranca la vuelta siete buen boleado observamos las tarjetas arriba acevedo para la gente también sobre corso por dos buen combate decimos corso botas blancas decimos acevedo pantalón grana y negro botas azules mete una linda izquierda abajo corso trata de soltarse de animarse derecha de el chinito que linda mano meteo de contra lo despeinó el chino eh con el manual le voló los huecos lo frenó cuando corso quería avanzar y crecer hay un viejo zorro de ring como el chino que ahora que ahora aguanta la embestida de corso que mete una mano que levanta la gente para el juego un acierto de corso y se levantó todo el gimnasio que buena mano pero cebedo trabaja y en el calor popular también mete sus manos y corso crece y mete una derecha abierta se hizo de toma y traiga ante ese arrebato de corso excelente tuvo respuesta a cebedo también pero comienza a pasar factura el cansancio se prepara la bomba de caos domina el combate la pelea entra en el calor de catamarca en la gravura se hace de esquina se hace de calle se hace de boliche mete a la izquierda cebedo abraza en el centro de escena se para guajardo que transpira la camisa curiosamente corso está encontrando en el infighting donde no le fue bien en los asaltos anteriores el redito en este asalto le está poniendo el corazón corso buena guardia salió de la timidez le pone el corazón ascendente de acevedo zurda de acevedo zurda de corso llegan ambos excelente upper heart están cansados una mano plena y muñeco a la lona el primero que la encuentre lanza la lona al oponente abre la boca buscan aire 40 para el final corso mira al romacón pidiendo que lo guíen vuelven a chocar cabeza doble izquierda de corso una derecha de acevedo una derecha de corso están en el toma y dame en el cuerpo a cuerpo en el pie la piel y el chino es un viejo zorro no 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 ojo que en el cuerpo a cuerpo el chino es un viejo zorro aun en el round en el que decreció su labor el chino encontró algunos impactos y estuvo en pelea no no si no si no y te da con lo que tiene no se guarda nada el chino se acabo la vuelta llegan los banquitos octavo round de esta pelea por el campeonato latino comenzó OMB que defiende el terrible de catamarca bueno un buen cron a boxear vuelta 8 una moneda al aire en la noche de catamarca puede caer para cualquier lado o de canto Acevedo mete dos manos y Corzo mete el jab de mano izquierda buen combate y Acevedo mete doble izquierda y ahora la derecha en cost responde Corzo con la misma mano linda pelea están dejando con un signo de interrogante en el aire totalmente en juego el titulo el que posee Corzo muy bueno el que quiera Acevedo que camina que mete el ascendente de derecha pasito atrás que lo mira el árbitro parejo tienen casi la misma edad pero parece con más experiencia de ring Acevedo si tuvo que buena mano mayor calidad de oposición al chinito con más roce parece doble izquierda derecha no se falle Corzo que va con la izquierda ascendente está regulando en demasía el santiagueño pecado mortal ante un hombre que se va a crecer con el aliento de la gente y que ya demostró en el asalto anterior que con corazón puede seguir estando en pelea anda regulando la marcha Acevedo sabiendo que falta un rato muy bien doble izquierda de Acevedo abriendo la boca doble izquierda de Corzo trepando en escena el 1-2 de Acevedo como para frenarlo dale 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 le grita el rincón a Corzo le están pidiendo un push algo más Acevedo no lo deja crecer del todo buena guardia la pelea es muy pareja pero muy bien Acevedo también tiene corazón bueno quiero subrayar esto porque Acevedo está dando ventajas físicas ante un hombre que está adaptadísimo a esta división está regalando dos categorías sin embargo y hasta tres cuando se cruza duele ahí le sacudió los flecos bien salen los rodillos Acevedo 8 knockouts en 14 victorias nariz marcada tiene Corzo que mete la izquierda de rebato 27-26 metemos los dedos en el encrujo y todavía nos quedan dos fondos que noche la de hoy se para Guajardo no te prendas que no sos abrojo excelente izquierda arriba de Acevedo y Corzo crece Acevedo queda mollando en el aire y se acabó una vuelta más no penos rao también en boxeo de primera en Montevideo Johnny Herrera ante el dominicano Frometa Nazarena Capricho Romero contra la uruguaya Paola Ibarra y también ver acción Cati Nieva la catamarqueña frente a la debutante oriental Elizabeth Cabrera a boxear vuelta 9 Pichini atento del otro lado como Leo Heda compañero de Continental es una muy linda pelea vuelta 9 y vuelve a Semedo al centro de escena para meter la derecha muy bueno está marcado en el rostro Corzo ambos con heridas de combate cabeza en punta va Corzo izquierda en punta va Corzo recordamos que Corzo tiene solo 3 knockouts en 17 peleas profesionales buen ascendente de Acevedo buena izquierda de Corzo vuelta 9 vuelta 9 en la protección de la localía de Catamarca contra Corzo como gran parte de su carrera tratando de aprovechar excelente ganarla por poco pero ganarla al menos genial Acevedo se planta lo lleva contra la soga lo ponen aprietos cuando se trata de boxear Acevedo es superior en las pausas en los arrebatos Corzo puede equilibrar pero en boxeo por boxeo hoy de Añatuya fue más con esta 14 en 18 peleas tiene en Catamarca Corzo no, 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 no ajá boxeo de primera de primera a primera hoy eh estadio modelo buena convocatoria el Pacman Corzo abandonó el vestuario con las vendas puestas vino a alentar al hermano está chiva la cosa diría la Popu 50 para el final gancho de izquierda quien lo para el chino tendrá algo el chino para el cierre o Corzo crecerá como para ganarla por el canto de una uña le piden a Corzo que boxee que mande el jab que camine pero es muy laxo el directo de izquierda del catamarqueño 30 segundos para el final mete la izquierda arriba Acevedo y ahora la derecha cañón en la izquierda y luego quema abajo y le mete el upper y lo hace cabecear como perrito taxista y se es para Guajardo volvió Acevedo volvió Acevedo y se quiere llevar el round metió cabeza a Corzo y después se queja lo llama Acevedo y lo va a pelear señoras y señores se acabó un round más décimo round un buen turn un buen turn un buen turn el chinito experiente Acevedo el que salió tonificado a buscar la vuelta a 10 para dejar la mejor imagen en el final claro, no se puede relajar él sabe que es visitante y que hay que tratar de no dejar dudas es que la pelea ha sido tan pareja que parece de round gana muy bueno muy bueno Zurda de Corzo tirá, tirá, por algo le gritan permanentemente a Corzo que tire que entregue todo pero está muy cansado también el local por supuesto parejo ya decíamos en el rango pasado cuando le pedían el jab los movimientos de piernas que era muy laxo el recto de Zurda y que dejaba la ventana abierta para los derechazos goleados tiene clase para Boucher pero está pegado mueve poco las piernas se apoya, descansa en el rival excelente izquierda de Acevedo dobles 1 de Corzo derecha izquierda de Acevedo el 1-2 de Corzo lo hace fallar Acevedo vuelven al clinch se para Guajardo una muy buena pelea estamos terminando de ver en boxeo de primera cambiante incierta en cuanto a su resultado recién mete un lindo Apercalcorso el latino OMB vamos a ver para donde se va por ahora es de Catamarca defiende Corzo se para el árbitro falta minuto y medio minuto a oro y el minuto puede ser de oro a ver si llega una mano clara excelente Apercal una mano que vuelve que el RAN andan los tocatanzos todos de tratar de meter una mano clara alguien no llega lo dependiente del rincón que es Corzo lo que mira el rincón Corzo mas suelto se ve mas confiado en su ser chocaron cabezas fregaron cabezas no, 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 no ya la pelea es de cambio igual el 1, 2 de Corzo arriba la mano de Acevedo paso atrás para Corzo adelante o Acevedo quince finales se separaran una vez mas a ver quien mete la del final excelente o Corzo o Acevedo final, 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 final se acaba se durmió el timekeeper se terminó le gustó tanto que dijo que peleen un rato mas final del boxeo Corzo Acevedo dejaron un peleón en el primer fondo de la noche acompañar con el comentario estas imágenes que nos reflejan lo cambiante que fue este pleito y como fue oscilando para el lado rojo para el lado azul el tercer asalto fue tal vez la bisagra del combate porque ahí se metió en pelea Acevedo tras dejar los dos primeros asaltos para Corzo y comenzaba a torcerse el desarrollo del combate diríamos que casi definitivamente cuando el corazón del catamarqueño empujado por su familia empujado por su gente aquí en el poli volvió a equilibrar la balanza y así palo y palo golpe por golpe iban transitando las vueltas y se termina dibujando una paridad que para Acevedo fue que diríamos estupenda extraordinaria es un boxeador que no está habituado a pelear en esta división ya lo dijimos varias veces pero conviene subrayarlo él fue campeón argentino y sudamericano de tres categorías abajo peso ligero y así en el final vamos a las tarjetas de los jueces tarjeta del señor Raúl Herrera noventa y siete puntos noventa y tres puntos tarjeta del señor enrique ferrero noventa y seis puntos noventa y cuatro puntos tarjeta del señor René Alarcón noventa y ocho puntos noventa y dos puntos ganador por puntos en decisión unánime de los jueces sigue siendo el campeón latino super welter OMB de San Fernando del Valle provincia de Catamarca Gabriel el terrible Corso ganó Corso nomás con dos tarjetas burdas amplias, ampulosas que no reflejan lo que pasó en ese no me explico la tarjeta de Alarcón noventa y ocho, noventa y uno dijo imposible Azevedo se fue algo enojado y tiene razón porque si perdió, perdió por poco y si ganó estaba bien y si empató también estaba bien pero perder por tanto no se explica por eso decíamos que Corso peleó mucho en la protección